Mañana viernes a las 20 horas vamos a comenzar a preparar y a disponer todo para esta cena con un grupo de personas que nos están ayudando y colaborando. Obviamente la preparación ya implicó toda esta semana previa, ya hace varias semanas atrás que venimos organizando, recolectando todos los elementos para esta cena. Y como les decía, mañana a las 20 nos juntamos para la Santa Misa, después vamos a tener el pesebre viviente a cargo de los chicos de la catequesis de la Catedral y de la infancia misionera. Y luego entonces esta cena que se fue organizando con miembros de la comunidad de la Catedral, distintas instituciones, empresas que han colaborado y también miembros acá de la Catedral, de los grupos pastorales de la Catedral, como por ejemplo el grupo de Cáritas, el grupo del desayuno de los sábados por la mañana y todos los que van a sumarse para las distintas tareas. Hoy empezamos a, jueves empezamos a preparar todo lo que son las verduras, picar todas las verduras y bueno, y mañana ya a disponer todo para lo que va a ser el polio asado, los chorizos, la ensalada con arroz, de arroz y bueno, y preparar todo ya desde temprano, las mesas, la vajilla. ¿Para quién es? ¿Para quién es y el objetivo? Sí, el objetivo un poco es, de hecho, como comunidad de la Catedral, celebrar una cena navideña. Bueno, ya estamos a días de celebrar la Navidad, el nacimiento de Jesús, y bueno, sabemos que Cristo es el Hijo de Dios que viene al mundo para salvarnos, para ponernos de pie, para devolvernos nuestra dignidad, viene al mundo para mostrarnos y revelarnos que el proyecto de Dios es un proyecto de amor, de justicia, que implica el compartir, el salir de nosotros mismos y de compartir con el que está al lado. Entonces, un poco el objetivo de esta cena navideña es poder compartir en comunidad, en familia, sobre todo en este tiempo tan particular que nos toca vivir, y compartir especialmente con tantas personas que por ahí no tienen con quién pasar la noche buena, el 24 y el 25, y que a veces se hace un poco pesada esa noche cuando uno no tiene con quién compartir. Y también con todas las personas que están en situación de calle, sobre todo los que siempre están, estas personas que están en la plaza, en las calles, que vienen también desde hace ya un año siempre compartiendo los sábados a la mañana el desayuno acá en la Catedral. La idea es poder compartir con ellos, sentarnos a la mesa, ayudarnos, celebrar, todos juntos como familia. Entonces, la invitación, por supuesto, está para todos los miembros de la comunidad de la Catedral, para todos los que vienen a misa siempre a la Catedral, también para todas aquellas personas que por ahí están o no tienen con quién poder compartir el 24 y el 25, y con todas las personas que están en una situación difícil, económica, o están en situación de calle, para que se sumen, compartan con nosotros como familia esta cena navideña. Lo recaudado se proyecta, se prevé para mil personas. Sí, se calculó así la cantidad de porciones de polio, de ensalada de arroz, la vajilla, los manteles, las mesas, la cilia, todo para esta cantidad de personas. También se sumó muchas donaciones de todo lo que es pan dulce, de miembros de la comunidad que fueron trayendo para después poder compartir también. Hay mucha gente que ha traído donación, juguetes, más, como para armar pequeños obsequios también para entregar, ropa por ahí en buen estado, usada pero en buen estado, que se fueron armando la gente de Cáritas hasta hace ya varios días armando los paquetes navideños. Y bueno, la idea es poder compartir con todos y si hay alguien que tiene por ahí alguna necesidad, puede acercarse también esa noche y plantearnos a nosotros, a la gente de Cáritas, para que podamos ver cómo resolver. Pero lo importante es que podamos estar todos juntos. Así que por ahí sí, aprovecho también ya este medio, por ahí si hay alguien que necesita o está pasando una situación, que venga el viernes, que comparta con nosotros la cena, que vamos a poder charlar también un poco y conocer su situación, su necesidad. Y si hay alguien que conoce a personas que necesitan alguna ayuda o que están en soledad, que haga extensiva esta invitación también como para que se sumen. Y en cuanto a los voluntarios que van a servir, o al que quieran ir a ayudar también puedan ser. Sí, hay varios grupos de personas que se están sumando. Agradezco también al grupo de desayuno acá de los sábados a la mañana de la Catedral, que tienen ya una lista bastante amplia de servidores que van a dividirse varias tareas, pero faltan más manos. Así que están todos invitados los que quieran sumarse. Mañana a partir de las 8 vamos a estar preparando la plaza.